Creo que hoy la liga fue mejor en los momentos que nos metió dos goles, y ahora como nosotros decimos, creo que nosotros no nos soporta calificaria primero sobre cuartos, la de esto de Vical, lo importante es que el próximo domingo tenemos un rally bastante difícil, una cancha difícil como también. Tuvo un buen partido ante el cartaginés, hoy no tuvo actividad Oscar Esteban. Sí, pero creo que eso ya es suficiente, el profesor, una vez se la se entiende, hoy teníamos que hacer lo contento, porque estábamos en casa, teníamos que arriesgar, pero sí es el fútbol, creo que aquí el éxito del grupo es que siempre ha sido muy unido, independientemente de Vical, no hay que apoyarle y hacerlo bien. Domingo es clave, ganar, ¿no?, para mantenerse ahí, por lo menos ocupando el segundo, tercer lugar para cerrar en casa. Sí, bueno, queríamos ganar hoy para lo de la ventaja deportiva, es importante, pero nosotros demostramos que el premio pasado, practicamos el cuarto y estamos campeones, y ahora enfrentar a Belén, creo que un rival bastante difícil, una cancha súper difícil. Y que juega clasificación a Belén, ¿verdad? Sí, también, creo que es bonito, ahorita estamos, creo que dependiendo de nosotros mismos, el premio pasado dependíamos de dos rivales, y lo importante es que tenemos que ganar, para ganar una cancha muy difícil, que la última vez que fuimos ahí, empatamos en 188, entonces creo que es el partido bonito. Bueno.